Sí, dentro de los 36 temas y 9 temas sobre tablas, estaba el tema de la jueza de falta, la cual, bueno, bien, salió bien, salió aprobado. El único inconveniente, que no es inconveniente, pero se modificó el proyecto original en cuanto a la finalización de su mandato, estaba hasta el 25 de enero del 2016 y los concejales solicitaron que sea la finalización el 31 de diciembre del 2015. Así que se aprobó de esa manera y todo bien. Bien, así que ya puede estar en este momento ejerciendo sus facultades tranquilamente o cómo se ha trabajado. A partir de ahora el Ejecutivo, bueno, la pone en sus funciones, ya está en sus funciones, pero no podía firmar. Entonces a partir de ahora esto que era antes tierra de nadie o era un vacío ahí justamente de poder en la localidad, cosa que no nos gustaba, empieza a implementarse. O sea, los inspectores pueden hacer infracciones, pueden hacer algún tipo de multa si es necesario, pueden decomisar mercadería si hace falta, empieza otra vez a normalizarse este tema. Y la municipalidad o las arcas municipales empiezan a ingresar dinero también justamente por este tema, que era aproximadamente entre 50.000 y 200.000 pesos por mes, lo que la municipalidad está ingresando justamente en concepto de multas. Y con respecto a los demás temas y proyectos presentados, cuéntenos, Presidente, ¿qué ha salido positivo en el día de ayer? Dentro de los 36 temas y 9 sobre tablas, bueno, los temas de tierra sobre todo, que son varios, eran como 10 o 12 declaraciones de interés, una declaración de interés sobre tabla, también ingresó por el tema de la marcha del día de ayer, que gracias a Dios fue multitudinaria, la gente está empezando a tomar conciencia justamente sobre este tema, porque el machismo lamentablemente es muy difícil erradicarlo. Y a la medida que los jóvenes sobre todo empiezan a crear conciencia y a ver de qué esto es posible, a mí me gustó muchísimo ver la cantidad de chicos que habían ayer, porque son justamente los que van a llevar a impulsar esta actitud con respecto a la vida, con respecto justamente a deshacernos del machismo que tenemos tan incorporado, no sé, yo puedo hablar de Latinoamérica, pero en el mundo entero está incorporado. Sí, hay que seguirle a la justicia también, que se reglamente la ley, que eso es importante. Claro, claro. Bueno, entonces, pero esto también depende de la actitud y las medidas de acción que tomemos nosotros con respecto a este tema, que me parece que está bueno. Bien, y después con respecto a temas importantes, trascendentes para la comunidad, ¿qué se ha aprobado y qué se ha desaprobado? A ver, yo presenté unos temas con respecto a lo que está relacionado con cultura, todos aquellos productores de cultura, teatro, música, escultura, todo lo que sea cultura en el bosón, me di cuenta que en la fiesta del lúpulo los músicos no eran bien remunerados. Se pagaba lo que se podía, pero no lo que ellos querían. Entonces, el proyecto que impulsamos desde acá es ver que se reglamente una ley que justamente está aprobada, pero no está reglamentada a nivel provincial, para que la gente de cultura puede tomar un padrino, por decirlo de alguna manera, un comerciante de la zona, que lo apadrina, le va a pagar el proyecto, le va a pagar todo lo que significa sus costos y todos sus honorarios, y esto es descontado justamente de ingresos brutos de la provincia. El comerciante, en vez de pagar al fisco, ese dinero se le descuenta y empezamos a dinamizar, empezamos a darle un poco más de protagonismo a la cultura en el bosón. Gracias. 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 Gracias.